Ha sido un ejemplo de cómo se ha trabajado con los protocolos, cómo en burbujas se ha mantenido el estatus sanitario acá dentro del autódromo, con los pilotos, con los equipos, con la organización. En eso el reconocimiento al Secretario de Deportes de la provincia y por supuesto, como lo decía recién, a Hugo Mazacanes. Estamos conversando con Hugo si podríamos el próximo domingo ver la posibilidad. Sin que esto sea un anuncio, Jorge, solamente un análisis de una posibilidad que se puede concretar. Lo estamos pensando. No quiero hacer ningún anuncio que después no podamos cumplir, pero conozco la predisposición de Hugo, sea del trabajo que hace la Secretaría de Deportes, así que vamos a encontrar el mejor equilibrio. Y por ahí, el próximo domingo eso puede ser una realidad y cerramos un año con una buena imagen respecto del deporte, pero fundamentalmente el cumplimiento de las normas también.